Presentamos la Vespa PX150 de Peke Cars. Sus principales características serían Ruedas de foam para un mejor agarre en superficie lisas Luces en faro delantero intermitentes Asiento en polipier acolchado para una mayor comodidad Ruedines en ambos lados para un mejor equilibrio Luz trasera y en los intermitentes Como vemos este modelo equipa Un portamaletas trasero funcional Debajo del asiento Vemos la batería Y en la base La toma de carga Tendríamos como funciones Botón de música Y botón de claxon Podemos ver que este vehículo equipa Llave de arranque de ON y OFF Botones de alta y baja velocidad Botón de adelante, punto muerto y atrás Y display de sonido Vemos que tiene conexión USB Para tarjeta micro SD Y conector jack Botones de subir, bajar, pasar canciones Y importante, voltímetro digital Nos marca el voltaje de la batería Este vehículo también equipa Estos pequeños huecos funcionales Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad Y este vehículo es de 2 a 6 años de edad